Es la primera vez que viajo en avión. No sé si los asientos sean aptos para gordos, si los asientos me aguanten. Al parecer los asientos no son aptos. Imagínate, una nalda en una fila y la otra nalda en otra fila. Luisito, 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 una foto, hazme un hijo, Luisito. Pues no voy a poder ir a México. Se va a cancelar mi viaje a México, si no es posible entrar en el avión. ¡Hey! ¿Qué rollo, mi queridísima bandita? Pues así comenzamos el videíto del día de hoy. Así comenzamos el día bien tempranito. Son las 4 y 30 de la madrugada. Me desvelaron. Prácticamente no dormí, mi gente. Prácticamente me la pasé en ascuas con mucho nervio porque es la primera vez que viajo en avión. Y pues la verdad que tengo mucho nervio porque no sé si los asientos sean aptos para gordos, si los asientos me aguanten, si haya suficiente espacio para entrar, si quepo por el pasillo. La verdad tengo muchas dudas. Si es muy largo el tramo que voy a caminar, tengo muchas dudas. La verdad que es la primera vez que viajo en avión, es la primera vez que voy y me paro a un aeropuerto. La verdad que pues he pasado por el aeropuerto y he cruzado por ahí, por fuera, pero nunca he entrado, nunca he visto como tal cómo son las terminales, cómo se hace el check-in o todo ese rollo, las maletas, documentar, todo ese rollo. La verdad no sé nada. Yo sé que como yo hay mucha gente quien tampoco sabe todo este procedimiento, todo este sistema, todo este enrollo. La verdad que pues el día de hoy de eso se va a tratar el videíto. Mi experiencia viajando en un avión con 230, 250 kilos, porque pues no es fácil. Les puedo comentar que los boletos son dos, los que compré. No compré un solo boleto, porque con especificaciones de la aerolínea, con especificaciones de conocidos, los cuates, alguna gente cercana que me dijeron, ¿sabes qué? No vas a caber en los asientos, las butaques están muy chiquitas, no vas a armarla con ese espacio. Necesitas comprar dos y por recomendación de la aerolínea también. Dos espacios se compraron para poder caber a gusto, así que una nalguita para cada asiento, una nalguita y pues para ir bien cómodo, bien cherry. Ahí nos echamos una pestañita para llegar a la Ciudad de México, porque pues así comienza esta odisea, mi gente, acompáñenme, quédense, para que se diviertan junto con este gorrito chingungüenchón y pues bueno, Ciudad de México, ¡allá te vamos! El día de hoy pasó un compañero taxista, mi compañero Edgar, que se bajó a calibrar llantos porque pues ya estamos dispuestos a agarrar carretera, libramiento noroeste rumbo al aeropuerto Mariano Escobedo porque el avión sale como eso de las 7, 6.50 más o menos, tenemos que llegar temprano para documentar maletas o checar ese rollo. Y de aquel lado ya está mi compañero Edgar, que se enfrentó la misión el día de hoy, muchas gracias compañeros, para que la bandita lo conozca, él es mi compañero Edgar, él siempre me ha echado la mano y siempre ha estado al pendiente y que, ¿qué onda le necesito una carrera? Ahí está mi compadre, ahí está cualquier 14, ahí anda mi compadre Edgar y pues bueno, Edgar y pues bueno, vamos a darle mi gente, vamos a darle rumbo al aeropuerto que se nos hace tarde, así que vamos a continuarlo, ánimo. Y pues bueno mi raza, hemos llegado, maleta en mano, terminal C, aeropuerto internacional Mariano Escobedo, es la primera vez que lo piso, la primera vez que estoy aquí, y pues es algo nuevo, algo nuevo completamente, me dicen que ya están los gorditos aquí, el yogui, los cuates, que doblan la ropa, ahí ya están al fondo, y pues bueno, miren nomás, algo nuevo, algo bello, completamente sorprendido, porque nunca había, nunca había vivido esta experiencia, y pues estoy muy nervioso, porque, pues bueno, yo sé que aquí no se puede decir que se puede caer el avión, pero, pues, sí se puede caer, probabilidades de una en un millón, pero puede pasar. Pero bueno mi gente, ya estamos acá adentro, tenemos que hacer el tráfico, el check-in. ¿Vas nervioso o no? La verdad no dormí, una porque no me iba a despertar, y otra porque voy muy nervioso, es la primera ocasión que me subo un avión, no sé cómo vaya a ser, me dijeron, llévate chicles para que más chicles, y se destapen los oídos, porque por el avión antes de, ya me acabé el paquete, y traje tacos mejor. ¿Vamos y traje tacos? Aquí caemos, y damos nuestra credencial, y nos dan el boleto de abordaje, y eso. O sea, de tu boleto, lo difícil que tú no sabes, vamos a caminar un chingón. ¿A poco hay que caminar al avión? A ver, creía que le iban a mandar por la mano. Yo pensé que me iba a ir ahí, por esa cosita que está ahí. No, no, hay que caminar un chingo. Chale. Algo nuevo para mí, vaya dato perturbador, diría el buen Luisillo. Pero bueno, mi gente, vamos a terminar de hacer el checking, y a pesar la maleta, ¿estamos esperando a quién? Al Baby Fake. ¿Al Baby Fake? ¿A David? No, está bien. Mi gente, ahorita regresamos. Vámonos. Mi raza, pues, creo que vamos a tener que abortar la misión, ya están allá las chicas, pues, comunicándose, porque, al parecer, los asientos no son aptos para personas con este grado de obesidad, y, pues bueno, ahorita lo están checando, ahorita están viendo, porque, pues, yo había hecho la reserva de dos asientos, no habían quedado juntos, y, pues bueno, eso es lo que andan checando ahorita, si pueden ahí acomodar, y poner los dos juntos, para ver si así es posible que yo entre a los asientos. Y, pues bueno, vamos a ver qué nos dicen, qué nos resuelven. Allá las chicas, este, pues, están bien al pendiente, va, allá están bien, bien al tiro, están checando, para ver si, qué se puede hacer en este caso, cómo podemos resolver el, la situación, pero, pues, si no se puede resolver, y no puedo entrar al avión, pues no voy a poder ir a México. Se va a cancelar mi viaje a México, si no es posible entrar en el avión. Estoy preocupado, porque, pues, ya se invirtió dinero, ya se pagó en un hotel, y muchas cosas, y pues es una feria. Y invertimos mucho, para irnos para allá, para, pues, conocer a la receta de qué lado. Conocer a la banda, grabar algo de contenido, y, pues, también hacer ahí algunas colaboraciones chidas, y, pues, traer contenido diferente para la banda, que es lo que es, lo que se merece. Ay, yo es que era todito, se va a arreglar todo. Primeramente Dios, así sea, mi gente, ríguenle mucho, crucen los dedos, hagan changuitos, para que puedan entrar en el avión. Ahorita regresamos. Baby Fake, ¿cómo andas tu perito? Pues, un poco desvelado, ¿qué dices? Le damos un abrazo, y se quito. Llegaste, llegaste. Gracias a Dios. Oye, qué bueno que te pudiste unir. No, yo no sé. Oye, ¿tú sí cabes en un asiento? Es que, pues, yo siempre he comprado uno. ¿Y sí cabes? Sí, el que no cabe es el que va con él. El que va al lado mío, lo llevo aquí abajo. No, entonces, ¿quiere decir que a lo mejor, y sí puedo caber en un asiento? No, sí, sí estoy nervioso, y más por lo que nos están diciendo, de los asientos, porque, pues, sería perder mi bueno, loco, y no puedo perderlo, ¿cómo lo voy a perder? La bandita me está esperando ahí en México, toda la gente está ansiosa, y que, queremos ver a Lucita. Los cuales, que no tan ansiabas, pero, te creas, yo bien emocionado acá, bien inspirado, queriendo irme a la casa. La verdad, la raza de allá, sí nos ha estado mandando y mandando mensajes, que qué onda, y qué onda nos ven, y que, está bien chido, ¿verdad? Sí, nos están pidiendo mucho, este, que vayamos y probemos su gastronomía, que conocemos más un poco de su cultura, y, pues, la verdad que, pues, vamos para allá. ¿Cómo te va a ver la gente, Luis? ¿Cómo te va a ver la gente? Ay, Luisito, Luisito, ay, Luisito, una foto, es mi único, Luisito. ¿Qué t***o? 45 minutos, nomás, para hacer el check-in. No, 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 pero se están portando, pasada el anzalos de, los de la aerolínea, güey. Este, llevamos 45 minutos, porque pasó ese problema, ya ahorita la muchacha regresó, ya checó todo el, el asunto, y ya nos dijo que, no, f***o, favorablemente, vayamos. Bueno, si vas a explicar, ni sabes qué pasó. Vayamos a México. ¿Te explico lo que pasó? Dime. Mira, bájala, músa. Pásamelo, Luisito, a ver si puede yo. No, mejor compro otro, tuviste, pudiste haber comprado nada más un boleto y haber pagado el excedente. ¿Qué es el excedente? No me acuerdo cómo dijo que se le llama, que es un excedente cuando estás en el peso más grande, pero esa no sabíamos, ya sabemos por qué es su primer vuelo. Ya se termaron los dos, nada más que, te había tocado uno en una fila y otro en otra fila. Y ahorita lo que nos ayudaron las muchachas son de que, a ti te había tocado uno contigo, uno en la 27, y al lado le había tocado aquí y ahora lo que hicieron fue, la chava nos tiró el paro de que tú fueras en los dos asientos de la misma. Pues es que imagínate una nalga en un, una nalga en un. muchas gracias a mi amiga que nos ayudó mucho. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas a mi amiga? Imagínate una nalga en una fila y la otra nalga en otra fila. No, no voy a poder. Esos son los puros recibos. Es tu boleto, va a ser el 27C, 27D. Ah, andale, 27C, 27D. Vámonos, ahora sí, recita, vamos a caminarle. Yo no voy a pesar maleta, va? No, pues la vas a cargar, la vas a llevar ahí arriba. Vamos a cargarla, mío, y vamos a darle. Ay, como pueden ver, voy sudando. Acabamos de pasar el área por donde ponemos las maletas en una bandita transportadora. Checan que no traigas comida, artículos, los ocortantes, todo ese rollo. Y pues bueno, ya pasamos y vámonos. Ahí carrito, así como de golf. Lo único que hay en llantas es tu cuerpo y el del baby fake. No, esto es una monster truck, weá. Nomás le pones muchas vidas a estas llantas, y son unas monster truck. Clientes del Vuelo 905, con destino Ciudad de México, favor de reportarse en frente, en puerta de 6, ya que estamos próximos al cierre de vuelo. Ay, estoy bien nervioso. Ya estoy, ya estoy analizando, ya están analizando ahí el avión. No, 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 por favor. Estoy muy nervioso, mi gente, primeramente Dios, nos vemos allá en Ciudad de México pronto. Ya vamos a abordar, mi raza. Ya estamos a punto de entrar. y pues bueno, acá nos va a grabar el que dobló la rompa en lo que hacemos el check-in. ¿Dónde? 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 Aquí mismo no vale. Y también aquí por si nos traen ahorita un pequeño snack, un pequeño break. Aquí sacamos la mesita. No, no me queda. Apenas una mesita más chiquita. O si no voy a tener que abrirla de aquí al lado. Lo que les comentaba. Donde va la mochila sentada, le compré un asiento a mi mochila para que vaya cómoda. Acá. Yo te le pongo el cinturón para que vaya bien seguro también. Prácticamente no me queda espacio al frente. No me queda nada de espacio en mis piernas. Si viniera una persona aquí a un lado mío, viniera sofocadamente apretada. Tuve que bajar el abrazo, subirlo para poder caber. Y bueno, vamos a ver si ahorita nos ofrecen un pequeño snack o algo. ¿Sí ofrecen algo amiga? ¿Snacks? ¿Cómo qué? Galletas. Ay, qué rico. ¿De chispas o de chocolate? Sí. No, a veces me gusta mucho. No, sí. ¿Cómo? Son vendidas. No, no. No, son servicios de Aeroméxico, ¿verdad? Ah, ahora sí. Muy bien, qué bueno. Y si quieren, quítenme las galletas, denme doble coca. Pero bueno, mi gente, vamos a esperar que llenen bien el combustible. Ahorita les mostramos ya subiendo. Ay, agarramos pista. Ahora sí, vamos a darle. Ahí les voy a mostrar. Hijo de su, hijo de su chavo. Hijo de su chavo. Estoy nervioso. Hijo de su chavo. Hijo de su chavo. Tampoco. Vamos a hacer uso ahora si de la mesita, ahí quedó, ahí la podemos poner. Y ahí trae coquita, agua, jugo, café, lo que guste, gracias. Bueno, esto fue lo que nos ofrecieron aquí en el avión, está allá un juguito, coca, refresco y esto es lo que nos ofrece Aeromexico al volar en su aerolínea. Ya nos falta como media hora de vuelo todavía, pero aquí vamos disfrutando ya de nuestro cafecito. Estamos disfrutando de este vuelo, nuestro primer vuelo con 250 kilos. Si tú eres un gordito, que dices tú sabes que tengo miedo a volar, no sé si vaya o no sé si quepa, pues ahí está la muestra, si se puede. Ya estamos a punto de descender, ya estamos a punto de llegar. Y pues bueno, ya están maniobrando para el descenso. Ciudad de México ya estamos prácticamente aquí. Ay, qué bonito. Atravesamos las nubes. Torre de control, torre de control. Primero es el aeropuerto de Felipe Ángeles. Para su información, la hora local son las 9 de la mañana con 3 minutos. Por su seguridad, permanezcan centrados hasta que el avión se despeja por completo. Ya aterrizamos, ya solamente estamos esperando que se detenga y pues bueno, ya bajando, les vamos a mostrar qué rollo. Ya bajamos, raza, pero sí está bien retirado aquí el pedo. ¿Cómo vamos, compadre? Bien a gusto, mira. Cuando ibas subiendo, sientes cómo te impulsa hacia abajo y cómo se mueve el avión. Me dio un chorro de miedo eso. Yo creo que mi impresión es que, por ejemplo, yo ahora que tengo carro, le piso al güey y he hecho madre. Pero, por ejemplo, yo aún güey, en menos de 10 segundos. ¿Sientes el putazo abajo? Sí, la neta. Y aquí andamos, mi gente. No nos podemos rajar. Vamos llegando. Vienen muchas cosas por delante. Vienen muchas cosas buenas. Muy buenas colaboraciones, tanto en los canales personales como en el principal que es Vegan Fashion. Así que estén bien atentos, bien al pendiente, porque todos vamos a estar subiendo contenido perrón. Vamos a darle, si podemos. Sí podemos, gordos. Sí podemos. Vamos. Vamos, Luisito. Sí se puede. Vamos, Luisito. Poco más. Mi raza, pues ya estamos aquí afuerita. Ya estamos esperando. Y bueno, miren. Llegó el Uber. No, ya llegó mi compadre, John Erwama. El XXL va en Uber. El XL, miren nada más. Ay, perro, miren. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué dice mi buen? ¿Qué dice? ¿Cómo me lo trata? Muy bien. Muchas gracias, mi hermano, por habernos hecho el paro de venir. Pues vamos a darle. Ciudad de México, ya estamos aquí. Vamos a hacer y deshacer. Así empieza la aventura, mi raza. Ciudad de México, ya vieron. Dificultades de un gordito para viajar en avión. Ahí está. Vamos a tomarnos una fotito y entonces regresamos. Mi raza, pues ya vamos aquí en camino rumbo a la estación de radio. Ya pasó por nosotros acá, mi compadre. El John Erwama de Madrid por la calle abajo, compadre. La neta que muchas gracias por habernos hecho el paro, por habernos auxiliado, porque no nos quería levantar ningún Uber, compadre. Decía que nomás cuatro personas, pero normales. Nosotros somos con exceso de dimensiones. Cuatro casetas por venir por nosotros. Esos son amigos, ¿eh? Pero, pues bueno, ya vamos en camino. Ya vamos para la mejor FM. Y, pues, ya van los gorditos allá. Unos con sueño. Unos durmiendo. Unos allá bien apretados. ¿Va, Yogi? Sí, güey. Vamos al chiego. Oye, se nos olvidó el que dobla la ropa. No, y taco, pare. Ahí va también. Está metido entre el fundido, Yogi. Ah, bueno. Vamos a pachanguearla. Y nos vamos a aventar unos buenos pasitos de baile acá. Un break. ¿Ustedes? La primera vez. Yo una vez vine, pero nomás fue de entrada por salida el mismo día. Pero, pues hoy... ¿Y los que mandan tropa? No, nunca habíamos salido. La primera salida fue a Guadalajara. Hace unos meses. Y, pues, nos vemos en camioneta. Ah, bueno. Bien amontonados, 12 horas. Llegamos sin nalgas. Y ahora, por eso decidimos venirnos en avión. Pues, para vivir la experiencia. A ver cómo la vive un gordito en un avión. Pero, bueno, algo complicado, pero no imposible. Sí se pudo. Y, pues, bueno. Vamos a seguirle mi raza. Ahorita continuamos. Porque el camino es largo. ¡Au! ¿Qué te pasó, compadre? Calambrito, paí. Baby Fake. Su primera parada. Mi compadre está bien... Anda bien... ¿Cómo se llama? Acalambrado. Para técnica, nos detuvimos aquí a orillas de la avenida. Porque mi compadre Baby Fake tenía problemas ahí con su pierna. Se la calambró. Y, pues, bueno. Le dijimos que se bajara a comprar unas coquitas. Que era lo que le hacía falta para que se le quitara el calambre. Y, pues, bueno. ¿Cómo van, chicos? Allá atrás, ustedes. Continuamos, amigo. ¿Cómo van, Jogi? Sobre la idea, perro, ya sabe. ¿Y el que doble a la ropa? ¿Tonta? Ahí está. Ya listos. Ya listos. ¿Dónde vamos? A la radio. ¿A la radio y de la radio? Al hotel. A dejar las maletas. Y, bueno. Le vamos a continuar. Porque en la noche tenemos pachanga. Tenemos pachanga con mis amigos de Madín por la calle. Con mi compa el Joner. Que es el que nos está moviendo ahorita. Se la fletó. Se la está rifando mi compadre. Y, pues, vamos a seguirle, mi gente. ¡Ey, mi raza! Pues, a final de cuentas, llegamos. Muy bien. Gracias a Dios. Ya estamos aquí todos en MBS Radio. Vamos para la mejor FM. Y, pues, bueno. Ya estamos listos. Así fue, mi gente. Como se vive una experiencia. Bueno, así fue como vivimos la experiencia. Viajando en avión por primera vez. La verdad que sí se nos complicó. Este, las distancias que hay que recorrer. Los espacios muy reducidos. En cuanto a las hileras de asientos. El pasillo muy angosto. Iba golpeando ahí con las nalgas a toda la gente que estaba sentada. Con las mochilas. La verdad que, pues, el espacio fue muy reducido. Entre asiento y asiento. Tuvimos que pagar dos asientos. No nos habíamos dado cuenta que pagando uno. Y si no cabemos, se paga un excedente. Al momento de ya verificar que no cabes en tu avión. Nosotros, como no sabíamos, pagamos dos boletos. Este, boletos. Pero, pues, fue buena idea. Porque así yo tenía dos asientos para mí solo. Con toda comodidad. Este, estuve cómodo en lo que fue todo el trayecto del vuelo. Y, pues, la verdad que me la pasé muy bien. Mi primera experiencia estaba muy... Edon, ¿a poco anda que se lo lleva el diablo? ¿Cómo que se lo anda llevando? Pero bueno, mi gente. Espero que les haya gustado este tipo de videitos. Vienen muchos videitos más acá en la Ciudad de México. Así que no se los pueden perder. Estén al pendiente de las redes sociales de Vegan Fashion. De cada uno de mis compañeros. Ya se la saben, compartan, suscríbanse. Hagan el bien sin mirar a quien. Y ya saben que mucho ánimo.